El DJ más bacán, bacán Carlos DJ En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a Lomé Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueco Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra Afrujo al bravo le dicen Lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondiao Antes roncaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de la hoja Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que me cachondeame Como que te vas de lao Tú estás loco pana mío Cuidao que tú eres un bacalao Salao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea De vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar, la bebida que han gastado La rodilla de bailar camina de lado Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena se me camina de lado Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Carlos DJ Voy a cantarle a mi nena Y ya llegó Cuidado Amor para mí Esto me suplime Por lo que en la vida Yo he de vivir Lo que hace sentir Que si existe el mundo Por eso te busco Amor de mi vida Escucha mi amor Si hay algo en el mundo Si hay algo en el mundo Que sea hermoso Eso eres tú Te voy a seguir Donde quiera y para siempre Tú tienes que ser Solo para mí Manuela Tres Que si hay algo en el mundo Por eso te va a ser igniando Tres 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 ¡Vamos! Cuando yo era pequeñita, mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Al caballo yo he entrenado, con el pasar de los años Él entona mi esperanza, y su nombre es Pegaso Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo, a pedazo a llevar He apostado a mis amigos, pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real ¡Correcta! Es para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría Tu amor me arrasó, yo solo hay jamás vencida Ven en el dolor, y tu ausencia me castiga Vuelveme a querer, como en aquellos tu sentías Tu amor se alejó, y se acabó mi alegría Yo te amaré, hasta que mueras Te esperaré, hasta que vuelvas Tú eres tú, tú eres la huella Tú eres la huella que marco a mi alma Tormenta, cuerpo entrando a mí Eres para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría Eres para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría En mi soledad, muero de melancolía Tú agritos, tu calor, y no sientes mi agonía Vuelveme a querer, como en aquellos tu sentías Yo te amaré, hasta que mueras Te esperaré, hasta que vuelvas Tú eres mi huella, te aclama Mi alma, tormenta, me muero sin ti Eres para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría No hieras más mi triste corazón Ay, tormenta, me muero sin ti Tormenta Regresa Me extraño Y Colombia no vuelve a gozar Con los latinos ¡Vamos a ti, brother! ¡Vamos a ti, brother! ¡Vamos a ti, brother! Que linda es chile, ay que buena es chile Que chile, que chile, que chile, que chile Que linda es chile, que chile Y yo sé que voy a hacer su Oye, que buen es chile, que linda es chile Que linda es chile, que chile, que chile Que quédame esos ojitos, que ya me dices tuyito papito Mi chile, que chile, que chile Mi chile, que chile, que chile A la chile de los gente Mi chile, mi chile, mi chile Mi chile, mi chile, mi chile Mi chile, mi chile, mi chile Dime Carlos DJ En vivo Dime Dime Que tú quieres bailar Conmigo Para tocarme mi sexy party Tú no me quedas que a ti te cantas Bien guay, pibico y la gata que van Buscarte a un boy, te quiero satisfacer Y tu cuerpo estremecer, para que comprendas Que siempre seré tu girl, muchas mujeres Siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero Pelear, oye papi deja eso y ven acá Pa' bailar Dime que tú bailas muy bien, como te llaman Te llaman conmigo y te quiero Con placer y yo vuelvo también Fíjate que vas a amar Te ayudo que te voy a complacer No es muy bien Quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Ya me toca mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Te quedadito va a hacer busca de un boy Para demostrarlo porque aquí ya yo estoy Yo te mi cara a bailar Y yo te voy a tocar Dime que juntos que los dos vamos a quitar Lo que quiero es que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti Que ánimo de ser reggae Y me pegue contra la pared Te deje saber a todos que soy tu mujer Ey, muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te miro por detrás, suave me voy a pegar Y te prometo vida que te va a encantar Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Ya me toca mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese ven acá pa' bailar Tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía que puedo satisfacer Ay, bla, 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 bla Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom 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 Piensas si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que te intentas dar pom 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tuya, ve, te saca ventura y trate a la paje Que tú en este vuelo no tienes pasaje, esta noche quita pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó, eso te pasa por estar con dos La matemática a ti te falló, te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y tu recuerdo se va, pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supiero que estaba sola y me estalló el Instagram, hay un DM que escribió encima Mi cama suena y mi cama suena y mi cama suena y 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 suena Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby tú eres medio indecisa Tengo talento pero con prisa Suave cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo el alcohol y la risa Más yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcando una huella Es que por ti baby el pasto se sella Tú y yo solo hay un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la contentera Philly Plain Tú eres mi victoria si grillo Tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos Vamos a hacerlo aquí Siento si digo que no siento Coquillita cuando me mira Mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entra en tu y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Mujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar fácil Cayen en las garras de ya Mujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar fácil Cayen en las garras de ya Me dijeron que estabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar fácil Cayen en las garras de ya Mujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar fácil Cayen en las garras de ya Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar fácil Cayen en las garras de ya Mujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar fácil Cayen en las garras de ya ¡Totamón! Mixer en vivo Mujer tan bella Tonto amor que te di, tonto amor que me dices Tonto amor que te di, tonto amor que me dices Y yo vive angustiada Y muy desesperada Y yo vive angustiada Y muy desesperada Y muy desesperada Mujer tan bella ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!